Hola Youtube, hoy he hecho una tarta de arándanos Los arándanos son unas vallas, una fruta conocida dentro de la familia de las frutas del bosque al igual que las moras, las grosellas, las frambuesas son unas frutillas pequeñas que contienen muchísimas propiedades y es muy beneficiosa para un montón de dolencias entre ellas es muy conocido el beneficio que nos aporta cuando tenemos infecciones de orina es una fruta considerada también un superalimento porque tomando pocas cantidades nos aporta una gran cantidad de nutrientes también la he hecho con harina sin gluten porque es más digestiva y es indicada para personas celíacas o intolerantes al gluten también está hecha con azúcar edulcorante tagatosa un azúcar muy apropiada para personas diabéticas y para el resto también puesto que contiene muy poquitas calorías y esto hace que la tarta sea menos calórica por encima la tarta lleva un crujiente de almendras también con azúcar tagatosa las almendras también son muy beneficiosas para nuestra nutrición con todos estos ingredientes ha salido una tarta muy buena que seguidamente como siempre os dejaré las secuencias de cómo la he hecho voy a utilizar 250 gramos de harina sin gluten estoy utilizando esta la compro en una tienda local esta mezcla es para hacer pasteles y galletas lleva almidón de maíz, harina de maíz y harina de semillas de algarroba utilizaré 125 ml de leche voy a utilizar la que suelo consumir que es la de avena esta la suelo comprar cuando hago el pedido de verduras y hortalizas esta tienda que vende a domicilio que tiene tienda online y también suelen vender más alimentos entre ellos venden mucho surtido de leches vegetales y yo suelo comprar esta que me gusta mucho tiene muchísimo sabor y la recomiendo muchísimo voy a utilizar 4 cucharadas soperas de mantequilla estoy utilizando esta la compro en una tienda local utilizaré dos huevos pequeños utilizo esta marca el galline de la torrasa que es de un pequeño productor de la comarca 30 gramos de tagatosa utilizo esta, la compro en una página online medio sobre de polvo de hornear y utilizaré una cajita de arándanos estos los he comprado en mi último pedido de frutas y hortalizas para la cobertura de la tarta voy a utilizar 90 gramos de mantequilla 35 gramos de azúcar edulcorante tagatosa una cucharadita de canela en polvo y 125 gramos de almendras estas las compro a granel en una tienda que compro los frutos secos se llama Pritius Catalans aparte de vender productos a granel también los venden empaquetados también tienen tienda online y tienda física que abren los fines de semana en un bol pondremos la tagatosa el azúcar edulcorante la mantequilla la tengo en textura pomada mezclamos bien añado los dos huevos seguimos mezclándolos voy añadiendo la leche y voy a ir incorporando la harina cuando hemos terminado de poner toda la harina nos queda la masa así, espesa voy a añadir los arándanos voy a pasar la masa a un molde mantequillado en un bol ya he puesto la mantequilla voy a añadirle la almendra molida la cucharadita de canela y el azúcar edulcorante y el azúcar edulcorante tagatosa y con las yemas de los dedos iremos deshaciendo lo que es la mantequilla esta mezcla la iremos repartiendo por encima de la tarta la tendré 40 minutos a 180 grados con el modo de horneado arriba y abajo pues este es el resultado ha quedado muy buena espero que la probéis agradeceros como siempre los minutos que me habéis dedicado y hasta la próxima